y buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias como siempre por todo ese apoyo tío y muchísimas gracias por todo ese amor que le estáis dando los vídeos gente vamos a empezar con un edem blessing vámonos al lío en todo lo harto y mira chavales con que empezamos con qué os gusta de corea hostia de corea y yo a ver si vamos tío tengo una tengo unas ganas de viajar también increíble tú increíble que hacía vamos mi último viaje así fuerte fue de japón sabe mi último viaje así guapo en plan un mes fuera en japón tío fue en el año 2017 claro antes te subaba daño sí antes a ver esto qué es anda anda yo anda yo uy libra como haya un cuax shot me pilló libra sí a ver ahora es sólo contentes judas no pero antes vale antes de que haya una actualización también es se les suma más daño a los demás personajes sabe pero ahora sólo le sube el daño a tainte a tainte judas sí hostia anima sólo tampoco están nada mal pero ojo que tampoco está saliendo un buen sitio que y cuidado el ánima sólo me gusta pero prefiero el 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 que lento dispara muy yo y y vámonos uy como empieza esto es y encima en un xl tío 3 ¿Te meto más rápido? Sí, tío Casi, ¿eh? Casi me muevo más rápido, tío Si me damos... Ojalá, tío Ojalá, tío Joder, ¿cómo empieza esto? Pues, pues espérate Espérate que no... Espérate... Espérate que depende de lo que salga En las salas de boss y todo eso Cuidado Espérate, ¿eh? Espérate Que vamos a tener una rusita con... Ay, mierda, no tengo... Vale, esto es... Son 10 Por ahora no lo voy a pillar, ¿vale? Si sale daño Vale, me pillo todo lo que hay Si no sale daño Me pillo mi signo Y depende de lo que salga en el pacto, ¿vale? Para hacer la... El contagio, ¿no? Si sale, claro No sé cómo es con mi signo Pero bueno Uf, me lo estoy pensando Pero es muy fuerte eso, ¿vale? Vale, sale daño Nada, nada Nada, nada, nada No me llevo mi signo, tío No me llevo mi signo porque... Ahora tenemos daño y tías, ¿no? Que está bien Nada, nada Al carajo Lo que pasa es que los dos tesoro Es una... Caca ¿Sabes? Es una caca Libra no Libra no Libra... Libra al principio es muy chungo llevarla Libra sin daño es lo peor Porque luego se te reparte todo, ¿no? Si hubiera tenido quackshot, sí Porque con quackshot se reparten mejor las tías, ¿no? Ya he pillado muchas veces Libra, ¿eh? Y Libra me ha salvado incluso alguna que otra run, tío Joder, me está saliendo los moquillos ahora, coño Vale Gracias a esto puedo entrar aquí, ¿sabes? Y salir sin recibir daño ¿Entro? Claro Que entro, tío Si entré antes y todo En la otra sala En la sala esta de pincho, tío Vale Esa es la costumbre, ¿correcto? Muchas... Muchas veces me pasa Que me pillo la... La... La Better Pill, ¿vale? Y que no me... Y que no me tomo la... La píldora por costumbre Vale, fuera Casi me da eso, tú Voy a darle una Vale, monedas Venga Y ese pelado Grande, Martínez, gracias, tío Pues tío Pues tío, porque tenía unos pelos que... Por los lados encima Que... Me los ponía de punta y parecían alas Parecían alas eso, tú Echaba a volarse, vale A volar, tío Vale, voy a ir antes a la sala de la tienda, ¿vale? La vela... La vela también puede salvar, tío Pero bueno A ver qué sale aquí Cuidado, eh Cuidado Uf, cuidado Y no tenemos bombas, chavales Menos más, eh Vale, más tiers Y cuchillitos Vámonos ahí En todo lo alto, chavales Menos más El cuchillo, tío ¿Cómo va esa raza? Pues ahí vamos, tío Peleando, tío Peleando y... Y nunca rendirnos Vale Sufriendo Sí Yo sufro mucho Vale Sigamos Y yo con las activas, tío No he pillado Ni un ítem de la sala del tesoro todavía, eh Eh... Superar... Bueno, igual a 36, ¿vale? Y ya luego a partir de ahí, pues... Lo que sea, ¿no? Lo primero, como siempre digo, chavales Es superar mi marca personal, ¿vale? Y ya luego Pues... Lo que pase, pasó, ¿no? Dios, que manda cojo cojones, eh Bien La vela Vamos Argo es algo, tío Argo es algo, cojones El récord mundial con Titan Lost, ¿vale? Chavales A chest E36 Si haces 36 Si haces 36 y mueres, el récord pasa a ser suyo o lo tienes Yo qué sé, tío Estaremos igualados Yo qué sé, tío No tengo ni la más remota idea, amigo Yo, es por lo que me motiva Seguir jugando a Isaac Si yo no tengo objetivo ¿Vale? Si yo no tengo objetivo ¿Vale? Eh... No estaría jugando a Isaac, ¿eh? No se nota, tío Uf Pues el libro, ¿eh? El libro ese, ¿vale? Ahí Ahí se queda Vale Ahí hay una sala A veces eso A veces hacéis preguntas Que no tengo ni la más remota idea Que responder, tío Vale Prefiero este libro Porque ya con el Ya con el cuchillo Yo creo que no hace falta más el Elf, ¿no? Sí, tío Tanta activa Y ni mochila ni hostia Pero bueno Por lo menos tenemos la Vale, espérate Pero tenemos la vela, tío Que nos quita las maldiciones, ¿sabes? ¿Vale? Vale, ahora sí Estamos más o menos protegidos Vámonos ya Pues eso, chavales Apuntaros la hora, por favor Que a partir de hoy Mañana y domingo Vamos a hacer Intensivo De streamings, ¿vale? Ya que hasta ahora Vamos a jugar a Isaac Y luego A partir de las seis y media O siete de la tarde Hora española Vamos a ascender De nuevo A Jugar Final Fantasy Dieciséis, ¿vale? Yo, 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 yo Qué peligro tiene Tenía eso, ¿eh? Qué peligro tenía eso, tío Nada Qué alegría el cuchillo, tú Mira, tío Es increíble, chavales Como sepáis manejar El cuchillo, tío Es de los mejores ítems Del juego, ¿sabes? Y hay que limpiar la sala Ultra Ultra rápido, tío Bof Hombre que no Hombre que no Be right Ahí está Con el bebé de multidimensional Tío Es Es doble Es doble cuchillo Prácticamente, ¿no? Y hace ahí el doble de daño Y aquí va a salir El certificado Que vale Bueno Madre mía Esperando el momento, ¿eh? Esperando el momento justo ¿Qué tiempo tenemos? Trece Vámonos ahí Ocho Ocho certificado Va a salir, guate Ocho certificado Va a salir, tío Vale Vale Trece Vámonos Monedas Vámonos Trece Trece De rango También Todo Trece Todo Todo Ah, no Ocho 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 De rango Vale No me No me interesa eso Lo que quiero es daño, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué tal? Voy a ir a la borra, chavales A ver qué sale Vale Vale, tenemos de full Dios Se lo ha cargado todo A todos los huesitos, tío Ojo Espérate Que la estoy cagando, tío No sé si voy a pillarme eso tampoco ¿Yo? ¿Yo? Bueno, esto sí Por lo menos para llevar dos cartas No está saliendo nada, ¿eh? Chavales Te da un buen daño Pero recuerda que la velocidad también cuenta, ¿eh? Amigo En este juego cuentan la velocidad Y más con Titan Lost, amigo ¿Sabéis por qué me mató Krampus? Porque tenía Tenía 0,80 de velocidad, tío Por eso me mató Krampus, ¿sabes? Por eso depende de lo que salga En la sala del tesoro O lo que sea, tío Me lo pillo o no La pequeña roca Hombre, a ver 5 de daño con el cuchillo Aún así quito ¿Sabes? Oh, mira Por favor Por favor Gracias A ver cuánto me da Mira, pues me quedaría Si yo me pillo ahora la roca Me quedo con uno de velocidad, ¿sabes? Me quedo con la velocidad normal Así que Perfecto, tú Guati, llama a la Holly Para preguntarle Dónde se han perdido Que no lo... Un cartel Un cartel se busca, ¿no? Un cartel se busca la Holly Y también la secreta, claro A ver, ¿podría estar aquí? Por el resto Pues no hay, chavales No hay Holly Y chavales Claro que sí, ¿no? Que va a aparecer nuestro amigo Ahí está Claro que sí, hombre Que aparezca el sinvergüenza Bueno, no pasa... No pasa nada Disparo un cuchillo Alrededor, ¿sabes? Vale, ve Ahora sí me pillo la roca esta Abre la tienda, hombre Vámonos No hay más nada que ver Por lo menos Ocho de daño Está bien Y Emilio ¿Qué tal, tío? Vale ¿R? ¿Y? ¿Y? Ocho Tela, ¿eh? Esa sala Como no lo lleve bien, tío O lo mate rápido Se lía, ¿eh? Sí, sí, sí Ahora Es perfecto, tío Vámonos ¿Fuera? Oh, eh ¿Vale? Así que nada, chavales Que lo sepáis, tío Voy a estar streameando Final Fantasy ¡Yo! Colaborando, ¿vale? Entre comillas No sé No es que no sé Es que solamente he visto ese mensaje, ¿no? Con Square Enix, ¿vale? Rafa, Shimo Gracias por el follow Bienvenido, tío Y que estén todo harto, amigo Así que no sé Buenas tardes, Toito ¿Qué tal, tío? Así que si Si os podéis pasar, tío Por lo menos Es lo único que voy a pedir, ¿vale? Con pasaros de que haya Esta pedazo de comunidad Igual que Streameando el Final Fantasy, tío ¿Sabes? Porque a lo mejor se van a fijar en mí un poco Yo que sé, tío ¡Ricuasa! ¡Y! ¿Es cosa mía? ¿O el pulmón de monstruo lanza más cuchillo? Mirad Ahí está Lanza a veces cuchillo alrededor, ¿sabes? Por fin vacaciones Vámonos a disfrutar, tío A disfrutar el veranito Playita Sangría, mojito ¿Eh? ¿O no? Anda Anda Que bien vendría el carbón, ¿eh? Pues hay cosas Hay desafíos, tío Que si al momento te hacen no hit Tenán más puntos, ¿sabes? Y yo ¿Y yo qué pasa con las activas hoy, chavales? Y ya verás, chavales Los convocos que hago A ver No tengo todo desbloqueado, ¿no? Pero con lo poco Con lo poco que tengo Hago unas cosas guapísimas, tío Ya Hago unas cosas guapísimas Ahí está La rata está siendo muy activa Vale Está siendo muy activa Menos más que tengo los huesos, chavales Menos más ellos Hostia Creo que llevaré 200 horas en Aisha Y habré matado a Krampus Más de 30 veces Y solo recuerdo Dos cabrones Sí, sí, sí Sí, yo Igual, tío Que Solamente Ese momento El que me mató así Es lo que no me No me esperaba de pronto ¿Sabes? Que haga ese Ese ataque de placas Y luego lanzar el bristo Dando ahí vuelta, tío Es lo que no me Esperaba, tío Os lo juro, eh ¿Algún día intentará? No No soy speedrunner, ¿no? Por el tema de que Me conozco Veo yo los tiempos Y me pondría nervioso Puta ¿Cómo me ha aparecido ahí? Yo soy de hacer este tipo de desafío, ¿no? De que sé que Si lo llevo intentando muchísimo tiempo Es que sé que lo puedo conseguir, ¿vale? Y encima Creo que tiene incluso Más valor Por mi parte Después de intentarlo Tanto, tanto tiempo Y que al final lo consigo Eso es increíble, tío Puede ser una sensación Espectacular, chavales Si el día de mañana Lo consigo, ¿no? Crafted, claro Crafted Es speedrunner ¿Sabes? Yo soy Speedrunner Cuando me voy Cuando me entra ganas de cagar Ahí sí que voy rápido, chavales Cuando me entra ganas de echar mojoncillo Ahí sí que voy rápido ¡Yo! Urox Hace por el follow Bienvenido ¿Veo no, chavales? Aquí, ahí Y aquí, ahí Todos somos Rápido, ¿eh? Hombre Estoy comiendo, bro Bueno, eso es la Eso es natural, tío Es la naturaleza de la vida, tío Que no pasa nada, hombre Estoy comiendo ¿Cuántas veces tú has ido al cine Con las palomitas A ver una peli de miedo A lo mejor Y ves cosas Y sangre Y tú comiendo, coño Venga ya, hombre Todos hacemos ese esperado Claro Tío, mira Mira los huesitos, tío Mira, este me acaba como un dedo Yo me despierro con la primera cerveza No me dura nada, la verdad ¡Kebab! ¿Qué tal, tío? Un saludito Madre mía, ¿eh? No está saliendo nada, ¿eh, chavales? He sacado otro hueso por codón, ¿eh, tío? Uy, la bebida energética Beberla rápido No es bueno realmente, ¿eh, tío? Además, yo porque no tomo casi nunca bebida energética, ¿no? Pero no es bueno beberlo rápido, ¿eh, tío? Hay que tener cuidado con eso, tío No, sí, sí, sí Espérate, espérate Espérate Sí, sí Esta run es, sí, más rápida Y una run un poco mejor ¿Sabes? Una run un poco me, tío Dios Pues no sabes cómo me lo termino en 10 segundos fuera la bebida Uf Hay que tener cuidado, tío ¿Alguna que otra vez? No, solamente lo probé aquí una vez Es que no me hace falta esa bebida energética, tío No me hace falta Ya lo tomaré A lo mejor me lo tomo con albile antes de salir de aquí, ¿no? De... De... De Jerepa a Madrid Y para estar activo ya Pero no, no sé No... Ahora no, ahora no me lo tomo No me hace... Es que no me hace falta Pero... Y lo bonito que queda ahí atrás Ya, vale Vale, fuera Sí, pero juez Me lo voy a... Me lo voy a tomar Porque eso tiene caducidad, ¿no? Eso... Eso tiene caducidad, tío Buah Y esto así, más no funciona Pues mira Esta run ha sido un paseo No hemos hecho nada Dale a like Compartid el canal Suscribirse Y que estéis... Y...